Oye hermano, oye hermano, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eres adoptado Esto significa que por lo menos yo sí fui planeado Es cierto Adiós al siguiente ¿Ustedes son pareja? Sí, ayuda Llevamos tres años casados ¿Ustedes se han sido infieles? No, nunca ¿Y ya viste el techo? ¿Y se serían infieles? No, nunca Amigo, acá arriba están mis ojos Eh, no, yo nunca sería infiel Y no tengo celular, eh Ah, que sí, mira, yo te lo guardé Ten, chécala hasta la calculadora Amigo, ¿por qué hablas con puras mujeres? Sí, ¿por qué todas están bonitas, eh? Deberías de ser amigo de las feas Pues sí, pero la última vez que tuve una amiga fea Terminé casándome con ella Ay, no, no entendí Aléjate del refrigerador Pues toda esa comida solo es una tentación Dos Puedo resistir A quien engaño, creo que me voy a morir Tres Adiós dieta McDonald's y Burger King siempre van a ser mis babies No quiero pareja La comida me hace feliz Vete al diablo dieta Este es el verdadero significado de las poses en las fotos Me duele el codo Se me salen los mocos ¿Alguien me da un pañuelo? Sufro en silencio Mira mamá, al fin me salió pelo en las axilas Tengo problemas de identidad y creo que soy un pato Tengo problemas de identidad y creo que soy un pez Hoy hice tres sentadillas Hoy hice diez sentadillas Me rompí la columna Hola, te ves muy bien hoy Ah, entonces me veía mal ayer Es que te ves muy bien sin lentes Ah, y con lentes me veo fea ¿Ah, quieres un chicle? ¿Me estás diciendo que me apesta la boca? Mira, te regalo esta playera Yo puedo comprar mi propia ropa, no soy pobre Tienes razón amiga, eres grande, muy grande Ay, gracias Espera, me dijiste gorda Papá ¿Qué? Rompí la lámpara de la sala ¿Por qué? Porque en esta casa nada brilla más que yo Ay, no seas idiota, ya deja de ver esos memes en internet Mejor ponte a hacer algo productivo y avienta los nopales por la ventana ¿Por qué? Porque en esta casa no puede haber nada más baboso que tú Ya te dije que dejes esos memes Yo cuando le pido algo a mi mamá Hola, mami hermosa Hola, hijo ¿Qué pasó? ¿Me das dinero para unos chetos? Ay, sí, mijote Te amo, mami, eres la mejor Gracias por todo, te debo la vida Y doble, porque se can así por cesárea Yo cuando mi mamá me pide algo Oye, hijo ¿Qué? ¿Puedes ir a la tienda a traerme unos jitomates? ¡Traya la jovenita! Infancia en 15 segundos Ernesto ¡Presente! Jordi ¡Presidente! Oye, hay que buscar palabras sucias en el diccionario Aquí dice excremento Oye, María, ¿cuántos años tienes? ¡Siete! ¡Siete años que no te bañas! ¡Cabrán, abrán, abrán! ¡Curran, córran! ¡A tu normales! Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui Hola, buenas tardes Hola, bienvenido a Starbucks ¿Qué va a llevar? ¿Tienes atole? No, mire, ahí está el menú Ok, entonces dame un caramel... Caral... Mi charla... Oh, un caramel macchiato, ¿verdad? Sí ¿Qué dijo? ¿Qué idioma es ese? ¿De qué tamaño lo quiere? Chico Perdón, no hay chico Entonces mediano Tampoco, solo hay alto, 20 y grande Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? El alto es chico, el grande es mediano y el 20 es grande Bueno, entonces me das uno chico ¡Alto! Ay, tranquilo, yo no hice nada, te voy a pagar No, digo que usted quiere un café alto No, yo pedí uno chico Sí, señor, usted pidió uno chico, pero aquí el chico se llama alto Entonces el que es todavía más chiquito se llama chaparro ¿Seguridad? Bueno, ¿sabe qué? Mejor dime un nuevo tamaño, Ariana ¿Qué? Grande Primer día viendo la casa de las flores Segundo día viendo la casa de las flores Tercer día viendo la casa de las flores Cuarto día viendo la casa de las flores Quinto día Ay, cállate los ojos, estoy más perdida que la mamá de Luis Miguel Salúdenme al cacas Oye, niño, ¿sabes quién es Bad Bunny? Ah, sí, mi ídolo, mi dios ¿Quién es Becky G? La que canta la de mayores Mi futura sugar mommy ¿Conoces a Maluma? Sí, es todo lo que quiero ser cuando crezca ¿Sabes qué es el twerk? Es menear las chimichangas como si no hubiera un mañana ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Siguiente pregunta ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama... Mamá ¿Te cortaste el cabello? No, es que me disfracé de Dora la exploradora Oye, ¿estás dormido? No, estoy ensayando para mi funeral Ay, perdí mis llaves, no las encuentro ¿Y dónde las dejaste? Si supiera dónde las dejé, no las estaría buscando ¡Pedazo de hemorroide! ¿Ya te levantaste? No, estás en mi sueño, pásale, bienvenido Oye, ¿tienes baño? No Fíjate que aquí orinamos en una cubeta Ya entendí, al fondo a la derecha, ¿verdad? Hablaba en serio Ay, ¿tienen aumento? No, me los robé del cine Ay, a ver, ¿me los puedo probar? Ay, es que los acabo de limpiar Con esto puedo ver a mi abuela Ay, mi abuela se murió hace 15 años Creo que también estoy viendo otra dimensión Ay, ahí hay un demogorgo ¿Ya me los das o...? Hashtag chicken little Hashtag cuatro ojos Hashtag gemelos de supermás Oye, regrésamelos, por favor Amigo, estoy del otro lado Oye, a ver, ¿cuántos dedos ves? Estoy ciego, no idiota Oye, ¿por qué me dejas hablando solo? Estoy acá Ah... Sin pijama, sin pijama Estefani, ¿qué estás escuchando? Relatos de la Biblia Quita eso, no quiero que me des un nieto ahorita Tienes que escuchar música que te aporte algo bueno Algo de valor Ay, a ver, ¿tú qué escuchabas cuando tenías mi edad? Ah, pues... Te quito el vestido Te besé en la boca Pero no quisiste darme todo una vez más Decídete Decídete De ser bien que es la primera vez Música muy decente Hola Ay, ¿ya llegaste? No, de hecho ahorita estoy en la escuela Pero pues, como soy omnipresente ¿Estás llorando? No, es que se me acaloraron los ojos Y me empezaron a sudar Oye, ¿me prestas tus sacapuntas? ¿Para qué lo quieres? Para plantar un árbol Oye, ¿me hablas a mí? No, le hablaba a tu silla ¿Eh? Oh, nunca nadie quiere hablar conmigo Oye, ¿te acuerdas de cómo te caíste ayer? No, en la noche los aliens me abducieron Y me borraron la memoria ¿Y cómo te acuerdas de eso? Ay, ¿por qué no que puedo usar bien el sarcasmo? Todos los días cuando amanece Agradezco al sol por un día más Tiendo mi cama Medito Meducho Limpio mi habitación Hago un poco de ejercicio Leo un libro Después mi alarma me despierta La apago Y me quedo dormido dos horas más En la clase de hoy Veremos la hipotenaza de los triángulos Maestro, es hipotenusa No me insulte así ¿Usted qué se cree, muchachito? Apunten Como todos sabemos Los triángulos tienen dos lados Tienen tres Claro Los maestros amamos Que nuestros alumnos nos corrijan Ay, me hubiera venido ¿Qué dijiste? Perdón, maestro Se dice dijiste No entendí lo que dijiste Pero sigamos con la clase Maestro ¿Qué quieres? ¿Puedo ir al baño? No sé, ¿puedes? Sí, sí puedo Pero ¿me da permiso? Espere, ¿usted puede ir al baño? Eso no le incumple Es que luego la edad ¡Cállese! Ay, por favor, déjeme ir No Por favor ¿Te vas a morir si no vas? No ¿Tienes diarrea? No ¿Entonces? Es peor, es que estoy en mis días Ay, por ahí hubiera empezado Qué incómodo Gracias Espera Eres hombre ¡Égnosia machista! ¿Por qué te gusta siempre recordarme que fui un hijo no planeado? Amiga Ay, me encantan tus extensiones ¿Dónde te las hiciste? Pues las compré en la ferretería Muy bien, Juan Dame cinco ¿Y luego cómo le hago para comprar mi lunch? No me importa, mocoso ¡Dámelos! Quiero comprarme unos chetos Este shampoo es genial, amiga Deberías probarlo Ay, está bien Lo voy a probar Pero si me intoxico es tu culpa, ¿eh? Oye, ¿te puedo llamar al rato? Sí, está bien Ok, al rato Cuéntame ¿Cuántos años tienes? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Humano! Yo muy bien ¿Y tú? Disculpe ¿Este filete de res es sano? No, señor En este restaurante no vendemos esa parte de la vaca Ay, está enfermo Pásame el de este Acima ¿El qué? El ese ¿Cuál? El que está ahí ¿Dónde? Encima del de este ¿Qué? ¿Este? No, del otro Este ¿Estás ciego o qué? ¿Está al lado del de este? Este o este norte ¿Qué, qué chistosito es, cuincle? Por eso no tienes novia ¿Cuál? El este El que es una cosa para... El de este Este Ya quítate, ya mejor voy yo por él No sirves para nada Ay, Atis, no está Ay, lo traía en la mano Ay, mamá ¿Por qué no me dices que lo traía en la mano? Perdón, mamá ¿Y para qué, chamato egoísta? No, mamá, no Cuando no pones atención en una conversación Entonces Ajá Luego lo que pasó fue que Ajá Pero ¿Y qué opinas? Pues, pues, pues Que me alegra mucho oír eso Pero te dije que se murió mi perro ¿A cuánto te apuesto a que no vas Y le sacas el teléfono a esa chava? ¿A cuánto a que sí? Órale, compa, dale Va Hola Ay, hola ¡Esto es un asalto! ¡Dame tu teléfono! ¡Listo, ya ves! ¡Es el 10! ¿Qué? Hijo, necesito que vayas a la tienda Sí, ahí voy ¿Cuántos kilos de tortilla, mamá? Dicen que el gobierno usa las cámaras frontales De nuestros teléfonos para espiarnos ¿Qué tanto han de saber de mí? Hijo, come Ay, mamá Es que no me gusta el pescado Ay, ándale Sabe a pollo Entonces, si sabe a pollo ¿Por qué no compraste pollo? Es más barato Que te comas el maldito pescado Que aquí no es restaurante Y si fuera, yo sería la mesera Que escupe la comida Pero es que usted era mi mascota Hijos, hijos ¿Oyeron esto? ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, 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 oyeron A ver, súbanle a sus vidrios El otro día Mi mamá se cayó de la azotea Y ahora está en el cielo ¡Oh, por Dios! ¡Tu mamá debe de rebotar muchísimo! Alguien, mírenme Invítame a bailar, mamacita Estoy aburrido Háganme caso Me parezco maluma Oh, ahí viene alguien Fije que no estás desesperado Por atención Oye, ven Es hora de la foto grupal Oh, ahí voy Necesitamos que tú la tomes Oh, mejor me voy a la piscina ¿Por qué? Porque bajo el agua Nadie va a poder ver mis lágrimas Bebé, ¿crees que esta blusa Me hace ver mal? No, amor Tú haces que esa blusa Se vea mal Toma, guarda el ticket Porque sabía que esto iba a pasar Ve y cámbiala por una faja Oh, mira mamá Es la almohadron Que se convierte en taza de baño Voladora con pantalla Cuadro, Kylie Cuadra Que sale en los anuncios La necesito ¿Me la compras? Sí, hijo Sí Espérate, tu papá te dio dinero, ¿no? Eh, sí Pues cómpratela de ahí Como que ya no la necesito A veces me siento más inútil Que un pezón de hombre Si Jesús es mi pastor ¿Juan es mi bistec? Si Elsa lanza hielo por las manos ¿Qué lanzará cuando va al baño? Si Bob Esponja es el protagonista ¿Por qué Patricio es la estrella? Eh, mi ombligo fue mi primera boca La gente que tiene mucho volumen en el cabello ¿Escuchará bien? Ay, no pasa nada, mira Baby, muchas gracias Ay, pero no inventes Soy una estúpida La verdad, sí Digo, ¿qué pasa, nena? También se me olvidó mi cartera Y necesito para el Uber Ay, no te apures ¡Tarán! Ay, en serio, gracias, nena Te lo debo Déjamelo anoto en mi teléfono Oh, qué estúpida Dejé mi celular ¿Cuál quieres? Te luciste, amiga Te luciste Pero este teléfono huele como a leche ¿A mamantas bebés o...? No, es que soy distribuidora de leche Ah, ya Sí, pues ya ves ¿Quieres algo? No sé, un juguito Un chocolate No puedo comer azúcar Es que estoy en mis días ¡Qué imbécil! Pero si te estoy ayudando, babosa No, tú no, nena Es que también se me olvidaron mis toallas Pues, mira Ay, es que estas no son de mi talla Ay, no importa ¡Ten! Gracias Ay, tengo que ir al baño Pero creo que no hay papel ¿Tú traes? Me ofendes ¡Ten! ¡Gracias! Oye, ¿a dónde se fueron tus boobies? Dime, regresas todo lo que te di ¡Gracias! 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 ¡Gracias!